¿Cómo me veo? Te pusiste algo también, ¿no? Tú, con tela y huesos. Sí, pero con piel de la garganta. ¡Ay, conchesumari! ¡What the fuck! ¡A la mierda! ¡Qué susto, güevón! ¿Qué te pasa? ¡Lárgate de aquí! ¡Wow! Escuché pasos corriendo. Y después... Ok, vámonos rápido. Me remorí, me remorí.